Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo andan? Yo soy Mauro Lino y estamos aquí reunidos para ver el episodio 70 de Hunter x Hunter. Seguimos, obviamente, con el enfrentamiento entre nuestra pandilla con Razor, básicamente. Hay un par de fantasmas más, pero medio que me importan esos, porque estoy seguro que me importan. Ya perdimos a dos, hay uno que puede volver, pero ya perdimos a dos. Así que necesitamos dejar de perder gente, pero bueno, vamos a darle play al episodio ahora. Así que vayan ustedes al drive abajo en la descripción para ver la reacción del capítulo. También abajo pueden encontrar el link de Patreon con algunas semanas de Hunter x Hunter adelantadas. Y también de Haikyuu y también de todo lo que estemos viendo. Así que si tienen ganas de ir para allá, tienen más episodios para ver de Hunter x Hunter. Pero si no, seguimos acá en YouTube y hablamos acá en YouTube de lo que sucede. Así que vayan para allá y nos vemos en un ratito. Bueno, pudimos ver la habilidad de Kong en uso completo. Completo la primera, porque vimos la de él como potenciador. Pero todavía él tiene dos habilidades extras que no las pudimos ver. Que tienen que ver con el papel y con la tijera. Así que no sé si eso podría servirnos en este momento. O sea, como para generar algún tipo de misión que frene a la pelota. Por lo menos en capas hasta que el último pueda agarrarla. Por ejemplo, si logra emitir una ola de papel. O sea, el papel lo que va a hacer es, obviamente va a ser penetrado y va a romper. Pero quizás eso le baja la velocidad. Y si eso le baja la velocidad, por ejemplo, este chico... ¿Cómo se llama? Hisoka tiene la pelota marcada con sus gomas, por ejemplo. Y quizás la pelota logra salir de la cancha y antes de que toque el piso, la trae de regreso. ¿Cómo se llama? Hisoka. Quizás con todo ese movimiento logran que pierda a toda la velocidad necesaria como para poder sostener el balón. Sin morir en el intento. Así que, porque frenarlo de golpe no se me ocurre que podamos hacerlo. Porque no tenemos a nadie las condiciones para frenarlo de golpe. Salvo que, también como les dije, no sé si fue en este video o en el anterior. Que lo que hagan sea agarrar a Gon. Y que Gon se concentre en frenarlo. Y que, no sé, Hisoka y Killua le sirvan de base para que no se salga de la cancha. Y para que pueda agarrarla. Así que, no sé. Tendríamos que tratar de encontrar una manera de poder frenar el ataque para poder agarrarlo. Yo creo que frenarlo antes de entrar en contacto sería lo mejor. Quizás el único que tiene como poderes emisores, que no son ni realmente poderes emisores. Porque no es que él es un emisor. Es Gon. No sé cómo los rayos podrían involucrarse en esto. Pero no veo a Killua en condiciones de poder hacer mucha fuerza. Salvo como sostén. Así que, nada. No iría por los rayos de Killua para confiar en algo. Creo que realmente lo que queda es Gon y las gomas de Hisoka. Lo cual queda muy mal si tenemos ocho años y estamos hablando de otras cosas. Pero tendríamos que pensar una manera de frenar el ataque antes de que nos toque. Y si logramos hacer eso, bueno, después habrá que pegarle otra vez a Razer. El tema que creo que es lo que más me preocupa es que, aunque vos le pongas toda la fuerza del mundo, si no hay sorpresa, no creo que puedas derrotarlo a Razer. Porque se nota que tuvo que forzarse un montón. Pero que la única manera que tuvimos de golpearlo fue cuando tuvimos al mono de Goryu en juego. Entonces, si no hay sorpresa, me parece que un ataque directo no va a poder matarlo. Entonces, quizás habrá que necesitar que, no sé, Goryu se levante de alguna manera y usar el nen de él también desde afuera. Pero, no sé. Vamos a ver cómo es que sigue todo. Quizás el último enfrentamiento es un mano a mano entre Gon y... ¿Cómo se llama? Razer. Pero no lo sé. Habrá que ver. Habrá que ver en el próximo episodio. Que no lo puedo ver. La verdad es que me puse a ver inmediatamente que terminó el 69 con el 70. Porque dije, bueno, por ahí en el próximo episodio lo terminamos. Pero nos parece que tenemos un ratito más. Así que eso lo tendremos que ver la semana que viene. Vimos, obviamente, entonces los poderes de Gon. Y vimos lo que los poderes de Gon generan. Obviamente todos sorprendidos y enloquecidos con el poder del chico. Pero creo que lo que más importa es cómo sufrió Killua el golpe. Pero no solo cómo lo sufrió, sino también lo que significa todo lo que vimos al final. Algo que le dice Gon es... Ya sabía que estaba así. Y yo realmente pensé que Gon, cuando lo notase a él roto, trataría de no sacrificar a su amigo por esto. Porque es raro. Porque él dice, si no es Killua yo no puedo dar mi 100%. Pero si vos das tu 100%, quizás a Killua lo dejas sin manos. Entonces es problemático eso también. Así que no sé cuán copado es que sea Killua el que está ahí. O sea, al final del día va a dar el 100%. Aunque esté Killua ahí adelante. Y por qué está Killua ahí adelante. Pero yo no sé si eso es lo mejor para Killua. Yo creo que igualmente las palabras de apoyo que Gon le da a Killua le sirven a Killua para poder sentir que el esfuerzo vale más. Y que nada, va a dejarlo todo por su amigo. Y me parece que esa confianza es hermosa y es re linda. Y la bancamos un montón. Yo lo cuidaría. Pero él sabe que sin Killua no puede. Entonces necesita que Killua se la banque. Porque sabe que Killua se la puede bancar. Y juntos vamos a rompernos todo para poder ganar esto. Y ganarlo con honor. Entonces no se pierde nada de lo que es Gon. Y siempre me parece que eso es hermoso. Así que bien, bien. Nada, me gustó mucho este episodio. La verdad es que no hay mucho más para hablar porque fue como bastante corto. Me gusta el enojo. Me gustó mucho ese momento del enojo de Gon. Cuando se dio cuenta él también que podría haber matado a Killua. Si no se corría para la izquierda. Entonces eso me parece un montón. Porque también uno y ellos particularmente dicen. No podría haber predecido de ninguna manera que yo esquive para la izquierda. Dice Killua. Pero ¿quién te dice? Quizás sí se podría. ¿No? ¿No les parece? Porque quizás él ve que en el pie de apoyo siempre usa el derecho. Entonces quizás, no sé si funciona de esa manera. Pero entonces quizás él sabe que, bueno, como él es derecho, lo primero que va a hacer es irse para la zurda. No sé si funciona así. O quizás es porque él es zurdo. Lo que va a hacer es irse para la zurda. Entonces quizás realmente él estaba planeando que no matara a Killua. Porque no se lo merecen. Me parece que algo que se quedó claro bastante claro la semana pasada es que las personas que él mata, las mató porque eran criminales y todo eso. Entonces Killua era un asesino. Así que. Pero era un asesino a sueldo. Así que hay como una especie de legalidad dentro de eso. Porque hay hunters acá, entonces asesinos a sueldos. Es un trabajo serio acá. Así que quizás eso se respeta. Pero en teoría Killua no es malo. Entonces no sé si él hubiese ido a buscar la muerte en Killua. Porque aparte no parece que Razor sea una mala persona. Entonces yo creo que está ahí por el amor al deporte y demás. Entonces yo creo que Razor sabía que Killua se iba a mover para el lado que se iba a mover. Y que eso le iba a dar la posibilidad de ganarles a los otros dos. Que era lo que realmente le importaba. Así que nada gente. Vamos a ver cómo sigue todo la próxima semana en un nuevo episodio de Hunter x Hunter. ¿Les parece? Si tienen ganas pueden ir a Patreon a buscar más episodios. Si les gustó el video por favor compartan, denle like, suscríbanse. Pueden comentar abajo, en los comentarios, lo que quieran. Me pueden seguir en mis redes sociales acá al costado. Y nos vemos la próxima semana con un nuevo episodio de Hunter x Hunter. Chau chau.